Piénsalo tuyo conociéndonos un poquito más En privadito pa' no quiero sobrepensar Contigo quiero jugar y quiero volar Me llama siempre cuando tiene frío No quedan vías para estar contigo No digo nada pero te lo digo No lo mueves como lo mueves tú Ella es mi buen y yo soy único No sé si quiero lo que quieres tú Yo solo quiero lo que tienes tú Baby no sé si lo necesitamos Todo este tiempo que tú y yo nos damos Baby todas las noches que yo pienso en ti He pensado en dejarte afuera de mí Me lo cambiaste todo, quizás tú tienes otro Como decían odio, ya no somos nosotros Yo ya no encuentro el modo, tu corazón deslado Si tú me quieres o no, si estás con cualquier bobo Esto no es como tú piensas Me daba vuelta la cabeza Tu lado es donde yo quiero estar Siempre me llamo cuando quieres más Después del sex, un sara para mi sex La baby quiere agradecerle que la chingue también Dijo una vez y fueron cien Me siento en el espacio Me siento en el espacio A ella le gusta rapi, pero yo le doy de power Estoy esperando un momento pa' verte Siempre preguntan si vuelvo, yo vuelvo por ti Y cada vez que lo prenses, te acuerdes de mí Estoy esperando un momento pa' verte No lo mueves como lo mueves tú Ella es mi buen y yo soy único No sé si quiero lo que quieres tú Yo solo quiero lo que tienes tú Baby, no sé si lo necesitamos Todo este tiempo que tú y yo nos damos Y cuando cae la noche yo pienso en ti Solo pensar en dejarte afuera de mí No lo mueves como lo mueves tú Ella es mi buen y yo soy único Me daba vuelta la cara Tu lado es donde yo esté Yo solo estoy desconociendo, nos un poquito más En privadita pa', no quiero saber qué pasar Conmigo quiero jugar y quiero andar Yo solo estoy desconociendo, nos un poquito más Me dabaieza a partir crush Gracias por ver. Gracias Siéntame Gracias.